... ... ... ... ... ... ... Bueno pues, Paula nace un 18 de julio de 1971 y aunque Paula nace en la clínica Madrazo de Santander pues Paula se considera de Pie de Concha que es su pueblo, un pueblo pequeñito en la comarca del Besaya y del municipio de Bárcena de Pie de Concha como si hubiera nacido ahí Pues siempre me han gustado los juegos de niñas la verdad, para qué voy a decir lo contrario y sobre todo lo que más nos gustaba de niños era jugar en la calle yo creo que ahora, cuando veo a mis hijos, pues me da la sensación de que eso también se ha perdido nosotros habitualmente también vivimos en Torreda Vega y allí no es tan fácil poder estar en la calle poder salir desde por la mañana hasta por la noche en un pueblo pequeño que en verano se llena de niños de distintas edades y que sales y lo mismo estás en el río que en el parque, que en la plaza jugando al burro, jugando a la comba, jugando a la goma jugando al aro y bueno, no había ninguna preocupación y tus padres sabían que a la hora de comer ibas a llegar sucia, menos sucia, limpia y que luego te ibas a volver a marchar para volver a llegar a la merienda o a la cena y bueno, ahora estamos también igual los mayores demasiado pendientes porque las circunstancias evidentemente son diferentes y yo creo que se ha perdido un poco esa esencia del pueblo que si se hacía palpable en algo era también en los juegos de los niños pues yo creo que sí pero ahora está como muy de moda y todo el mundo dice yo soy de pueblo porque claro, yo soy, por ponerte un ejemplo de piélagos, entonces soy de pueblo bueno, pues depende de donde hayas nacido en piélagos yo creo que un pueblo es un pueblo y el pueblo pues yo desde mi punto de vista te hace ser probablemente más normal aunque tampoco sé muy bien si a los de ciudad también pueden decir eso probablemente te hace ser más cercano yo tengo un recuerdo que sí que quiero comentar que es que cuando yo me vine a estudiar a Santander porque yo estudié el instituto y el bachillerato en los corrales de Huelna y nosotros íbamos y veníamos todos los días primero en el tren de las 6 de la mañana y la verdad es que al siguiente año ya tuvimos la suerte de tener un autobús madrugábamos menos, hacíamos jornada continua y volvíamos a casa primero pero bueno, ese primer año de instituto fue muy duro pero como te digo, siempre he estado en el pueblo hasta que me marché a estudiar la carrera aquí a Santander y recuerdo que cuando llegué a Santander yo saludaba a todo el mundo por la calle y claro, a mí la gente evidentemente no me contestaba ya era mayor evidentemente pero mi tía que era con la que me quedaba me decía ¿pero por qué saludas? bueno, pues es la costumbre, se me ha escapado pero es que tú en tu pueblo desde que te levantabas por la mañana y salías a la calle, hola, ¿qué tal estás? hola, ¿cómo vas? ¿qué tal? y mi madre me mandaba, vete a la tienda que había que cruzar la calle y compra una lata de tomate y hacíamos muchas cosas también éramos muy independientes porque había más libertad y eso nos permitía ser más independientes ser más cercanos, ser más independientes y muy normales, yo creo que sí marca ser de pueblo pues soy cáncer pues mira, si te soy sincera no creo mucho pero es cierto que algunas veces en la adolescencia sí que lo leía más en otras épocas de tu vida sí que leías más un poco cómo somos los que nacimos bajo el signo del zodiaco de cáncer ahora ya lo he olvidado y yo creo que se puede decir que es un tópico al final pues no lo sé, no te puedo decir no tengo el recuerdo la verdad es que mi actual marido pues es mi novio desde hace muchísimos años y además pues nos criamos y nacimos en el mismo pueblo vivimos a 200 metros mi suegra que ahora quedó viuda vive a 200 metros de la casa familiar de mis padres y siempre he estado con él aunque siempre en la juventud si tienes algún otro escarceo por ahí de las primeras edades pues llevo con mi marido muchísimo tiempo y no tengo ya el recuerdo pongamos que entre 18 y 20 Bueno, yo creo que los amores platónicos que teníamos en aquel momento mis amigas y yo pues eran los Onesgera, los Pecos era toda aquella avalancha de música de aquellos años que tanto nos marcó que tan buena era que tantas sensaciones despertó y desde luego que si tengo que decir quién era mi amor platónico también tengo que decir que era Antonio Machado porque me encantaba en el instituto sobre todo en Co cuando dedicamos muchísimo tiempo a él yo me aferré a estudiar y a leer muchísimo de su obra y para mí en aquel momento sí que fue un amor platónico siempre he estudiado en lo público estudié en el Colegio del Pueblo en el Colegio de Pueblo aquellas famosas escuelas unitarias nosotros estábamos cuatro, tres o dos cursos juntos recuerdo que primero, segundo y tercero lo hicimos juntos cuarto y quinto lo hicimos juntos y sexto y séptimo lo hicimos juntos además tengo que decir que sobre todo en sexto y en séptimo unos años que ya te van marcando una adolescencia y preadolescencia tuvimos una profesora muy joven que se llama Reyes Peña que empezaba entonces en el pueblo que nos abrió un abanico de conocimiento extraordinario con la que tengo ahora mismo una relación extraordinaria porque sigo viéndola y estando con ella habitualmente recuerdo que nos extrañaba muchísimo que de repente tuviéramos clase de religión y Reyes diría no, hoy vamos a cambiar la clase de religión por la clase de naturales porque hace un día de primavera fantástico, hay un montón de flores en el campo y tenemos mucho que estudiar y nos marchábamos a la calle recuerdo que recuperamos la vijanera de Silió nosotros en el colegio recuerdo que hacíamos las magostas recuerdo que era una mujer interesadísima por recuperar las tradiciones del Valle de Iguña que era donde vivíamos nos lo inculcó y además recuerdo que esa jornada de séptimo y octavo pues es una jornada que éramos aproximadamente 15-16 en clase y que la grandísima mayoría tenemos carrera superior y tenemos unos estudios extraordinarios y una formación fantástica con lo cual sí que también pongo un entredicho cuando alguien dice que cuando son muchos los cursos y están mezclados y hay una escuela unitaria donde estamos tantos que probablemente no sea la educación más adecuada yo creo que no tuvimos una educación fantástica y fruto de ello pues como te digo es el nivel de preparación y de estudios que tienen todos mis amigos del pueblo mis compañeros en la universidad en el Instituto de los Corrales de Buelna donde también un instituto público el que cambiaron de denominación mi querido Javier Orbecano y en la universidad estudié en la Facultad Pública de Derecho de aquí de Santander pues soy muy mala para los recuerdos te lo tengo que decir de verdad que a veces digo que memoria de pez tengo pero bueno sí que sé que tuve una etapa una etapa de todas las niñas pues eso de enfermera de maestra pero luego tuve una etapa muy importante de que quería ser periodista y quería ser periodista y quería ser comunicadora y era mi vocación pero bueno las circunstancias también nos llevaban en aquel momento a tener que marchar a Madrid y bueno no era tan fácil y bueno pues opté por una carrera más general y de unos conocimientos básicos del mundo jurídico que luego sí que me sí que me despertó también hay una vocación importante ¿no? a madre sí a mi madre a mi madre le regalaría muchas cosas no me lo planteo Antonio vivo al día vivo la vida creo que tenemos que disfrutar del día a día creo que tenemos que disfrutar de las personas que tenemos al lado creo que tenemos que querernos más y creo que tenemos que pensar menos en esas cosas soy bastante práctica no se me da mal lo que ocurre y además me gusta y además me relaja lo que ocurre es que tengo una obligación impuesta en mi vida que me la impongo yo misma también se ha dicho de paso porque soy exigente con la alimentación en mi casa y yo cocino todas las noches cuando llego de trabajar y cuando acuesto a mis hijos la comida del día siguiente en casa comemos cinco personas y yo soy la que se encarga de hacer la comida bueno pues tengo esa manía porque me gusta hacer la comida hay días en los que me siento más inspirada y hago platos bueno que me llevan más tiempo pero que también son mucho más gustosos y más sabrosos y otros días pues que que reduzco un poco el tiempo porque la verdad sea dicha me acuesto muy tarde con esa obligación de tener que hacer todos los días para comer la comida pues me gusta todo que me gusta muchísimo comer lo disfruto muchísimo y la verdad es que me gusta todo te puedo decir que hay un plato por ejemplo que no me gusta o que como muy poco que no me gusta que es el salmón pero en cambio el salmón en crudo el salmón ahumado me gusta pero el salmón cocinado como pescado no me gusta y soy bastante carnívora también es de familia mi casa mi padre y mi hermano son ganaderos y además de vacas y limosinas que dan una carne fantástica y bueno pues me gusta mucho la carne nunca vamos a ver para mí el descanso pues va ligado al sol soy una persona que tiene una debilidad que es que me encanta estar tumbada al sol preferiblemente en la playa adoro el sol me carga las pilas me da muchísima muchísima energía por supuesto que descansaría en cantabria una semana pero también es cierto que si tengo que pensar en garantizarme una semana día tras día un estupendo y maravilloso sol pues probablemente descansaría en el sur o descansaría en un sitio donde me pueda garantizar que tenga esa fuente de energía que tanto que tanto me que también me hace que tanto me gusta en donde no descansarías en el extranjero porque yo creo que al extranjero hay que ir a visitar a correr a madrugar a ver museos a ver iglesias a comer la comida de allí a ver el ambiente de allí me encanta viajar porque creo que da una cultura tremenda y me gusta descubrir países nuevos porque además nos aportan muchísimo nos sorprenden muchísimo pero ahí sí que iría a visitar a ver y a conocer y en cambio a descansar pues me quedaría en España porque creo que tenemos una suerte extraordinaria maravillosa porque descansar para mí es comer dormir y tomar el sol y ya te digo valoraría si me quedo en Cantabria o me voy al sur por garantizar el tiempo bueno pues sí soy devota de la Virgen de Consolación porque es la patrona de mi municipio de Barcena de Pie de Concha porque me recuerda mucho pues la figura de mi abuela que era una persona extraordinariamente maravillosa republicana de los pies a la cabeza pero religiosa y porque es mi Virgen y a la que si en algún momento van mal las cosas pues siempre dices ay Virgenuca de Consolación que esto salga bien ¿no? pues hombre tendría que pensarlo pero sin duda lo que me viene a la mente sin pensar es el nacimiento de mis dos hijos esos han sido dos días muy felices en mi vida no soy una persona sencilla y fácil no soy no soy maniática no no bueno pues con 15 años recomendaría El Principito yo creo que le leí un poco posterior pero yo creo que es un libro que efectivamente a mí personalmente sí que sí que me marcó es lo que me viene ahora ahora mismo a la cabeza bueno he tenido en distintos momentos de mi vida atrevimientos bueno no atrevimientos pero sí que me ha apuntado algunas clases de baile en primer lugar a la Jota eso lo aprendí en octavo curso fruto como bien te decía antes de las enseñanzas de esta extraordinaria profesora que tuvimos que nos facilitó la posibilidad de aprender bailes regionales es cierto que me parece difícil y es cierto que no me salía muy bien pero en aquel momento sí que lo intenté no la he vuelto a bailar más o sea de manera rigurosa y seria así que en cualquier sitio enseguida me arranco porque me encanta bailar y cantar que se ha dicho de paso no he tenido ningún interés para aprender a bailar sevillanas y sí que me apunté a unas clases de bailes latinos por diversión con unos amigos pues allá por cuando teníamos 23 o 24 años y aprendí sobre todo los fáciles la salsa no que es difícil la bachata que es muy fácil no nunca nunca muchas veces tenemos que renunciar a ciertos fines porque los medios no son los adecuados bajo ningún concepto cuando por el camino se dejan muchísimas cosas se dañan a las personas o incluso se hacen cosas que van en contra de los principios éticos y morales el fin no justifica los medios pues mira no es que sea tampoco demasiado entendida pero sí que me gusta más el sabor del ribera que del rioja y ahora me encanta que lo he descubierto además últimamente todos los sabores de los vinos blancos sobre todo los blancos que son de aquí de Cantabria me parece que son unos vinos muy frescos y que además en contra de lo que dicen que con pescado que con carne se pueden tomar de aperitivo y con todo tipo de comidas y bueno creo que una copa de vino viene bien en muchísimos momentos ni conquistar ni ser conquistada lo que surja de todas formas yo creo que nos tenemos bueno pues yo tengo una pareja como te he dicho estable durante muchísimo tiempo y bueno tenemos que ir nutriendo esa estabilidad con conquistas y además reinventarnos nosotros como pareja también y eso es muy importante en el matrimonio bueno pues tengo muy buenos recuerdos de una época en la que no bebo mucho que se ha dicho el paso bebo poco pero sí que es cierto que cuando a veces te dicen que tomas tomar una copa pues siempre he sido más de un combinado entre un una tónica y una ginebra o un cas de naranja y un y un vodka que más de los costeles estos inventados que al final me saben excesivamente dulces y no me gustan nada canto muchas veces y además tengo un hijo pequeño que canta todo el día o sea que yo creo que lo ha llegado de mí tanto en cualquier circunstancia en cualquier momento y me encanta cantar bueno pues lo que más miedo me produce es que les ocurra algo a mí a mi gente a mis hijos a mi marido a mis padres eso es lo que más miedo me produce no lo pienso demasiado porque como te he dicho soy una persona muy positiva que a veces también tenemos tantas cosas y tanta vorágine que muchas veces dices me da tiempo a pensar pero no tengo algo que realmente me produzca más miedo que ese que les pueda ocurrir algo a la gente que quiero sí 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 pues seguramente que sí ya te digo que a veces soy mala para los recuerdos pero todos hemos tenido ese momento en el que hemos dicho quién me mandaría a mí decir eso yo soy una persona que a veces me acelero mucho porque quiero si tengo la idea de hacer una cosa hacerla cuanto más pronto posible porque además a veces tengo muy claro que es eso lo que hay que hacer y a veces digo tierra te hágame quién no dijo espera un poco cuenta hasta 10 o piénsalo dos veces pero una situación como tal ahora mismo pues no la recuerdo hombre pues es complicado a nivel regional he admirado admiraré y admiraré siempre a Rafael de la Sierra eso es evidente ese nombre le tengo siempre en la cabeza a nivel nacional pues es difícil a nivel nacional porque gente que ya no está que ha dejado una huella muy importante que ha cambiado parte de la idea de este país se me ocurre como un ejemplo pues Adolfo Suárez a la que admiro y admiraré siempre y además como siempre me inclino por el tema político pues siempre tienes en la cabeza el fijarte un poco en pues en esos personajes ¿no? que de alguna manera han hecho algo en este país y han dejado una huella y sobre todo una huella que queda marcada porque sus intereses personales se han visto siempre postergados a un interés general que era el de los ciudadanos y lo han demostrado con hechos no solo con palabras y a nivel internacional pues pues a nivel internacional tienes muchas personas en la cabeza la madre Teresa de Calcuta se me ocurre eh gente que ha estado sacrificado por los demás y que ha dado su vida al servicio de los demás ¿no? veo muy poco la televisión Antonio eh practico más que sigo eh me gusta correr me gusta muchísimo nadar y si tengo que seguir un deporte es el tenis pues no soy futbolera me gusta el equipo de fútbol de mi pueblo que es el Torina que por cierto va muy bien y el Racing pues cambiaría muchísimas cosas que nos queramos todos un poco más y que seamos más solidarios y pensemos un poco en los demás iría a todos no tengo ninguno al que no iría me gustaría viajar a todos pero si me preguntas en cual de ellos me quedaría yo siempre viviría en España y si alguna vez tengo que decidir donde vivir si no vivo en España te diría que en París hombre eso merece tener más criterio y haberlo estudiado bien eh me reflejo en los países nórdicos pero yo creo que vivimos muy bien en España y estoy encantada de vivir en España bueno pues mira he estudiado toda mi vida el inglés pero mucho además y durante muchos años pero probablemente no con el método equivocado no creas que se me da muy bien también estudié francés no solo en la escuela sino también en la escuela oficial de idiomas me gustaría hablar más idiomas y practicar mucho más y aprender mucho más tener más nivel en el inglés y en el francés no tengo sueños incumplidos vivo muy en la realidad pues ya te lo dije me influenció mucho el principito probablemente sea un libro que me que me ha influenciado mucho pero también Gabriel García Márquez Isabel Allende ha marcado muchísimo mi adolescencia Memorias de África es que me gusta todo me encanta la música a nivel regional me encanta Rulo ya le tienes ahí a nivel nacional soy bueno una perdida de los clásicos entonces pues me gusta Miguel Ríos lo siento mucho Víctor Manuel Ana Belén y a nivel internacional pues de voz evidentemente el verde no tengo número preferido pero si te tengo que decir uno pues el dos hombre he hecho muchas cosas he estudiado mucho me he preparado mucho me he formado he trabajado en un ayuntamiento he trabajado en una empresa he llevado el departamento de adecos servicios en esa empresa de trabajo temporal y bueno sobre todo me he formado mucho vivir, vivir, vivir la verdad es que vivir ver crecer a mis hijos verles que están bien que tienen salud intentar hacer que sean buenas personas eso es un objetivo fundamental influir mucho en que en la educación de mis hijos para que para que sean como te digo grandes personas para que sean buenas personas y sobre todo vivir y disfrutar de de la vida día a día y bueno pues es evidente que trabajar porque no sé hacer otra cosa más que trabajar mucho y creo que además bueno pues es es lo que me corresponde y es lo que debo de hacer pues a nivel político yo creo que lo que nosotros los políticos y además políticos de primera línea tenemos que hacer es intentar que los ciudadanos vivan mejor es difícil que cuando pones en marcha una medida en tu consejería cuando pones en marcha un proyecto al final el ciudadano palpe esa mejora o palpe un cambio que sea positivo para su día a día en la vida ese es mi objetivo y que cuando ya no esté porque evidentemente los políticos estamos de paso y eso lo tengo muy claro pues te recuerden como que ha sido una persona honrada que ha intentado servir a los demás con vocación política y 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